¿Cuál de los dos? Ponce Porque Ponce era como que uno, este tiene carpa y no me gusta, una cabra brutal Y Ponce era como que todo era más cerca, si tuviste ibas para, pues si salía ibas para los barrios Estaba como que estaba más cerca, aquí está todo, iba a estar allá abajo ¿Verdad? Como que a mi, de por eso me gustaba Pues yo pienso que las Ponce del año pasado pues me parecieron mejores porque fueron un poco más cómodas Y pues en cuestión de la localización de las diferentes tarifas Y pues fuéramos como las, creo que las del año pasado pues para mi y para mi opinión fueron las mejores Voy a buscar la icon para 2015 con 2016 Si separaron las dos competencias le dimos baile y por ritmo Baile y por ritmo mejor Ponce Y por ritmo mejor Mayagüez Mucho baile y por ritmo ¿Cuántas 2015 las mejores en Ponce? Ponce es mejor porque es mejor seguridad, organización, el ambiente es mucho mejor Y lo estamos en la casa de la misma Bueno, pues no nos gusta aquí a Mayagüez porque tenemos las facilidades para poder hacer los eventos Por eso hay que aprovecharlos porque esto es de acá y hay que seguir apoyando al local Por eso hay que seguir apoyando al local Por eso hay que seguir apoyando al local Definitivamente aquí en Mayagüez no hay tanto lugar de hospedaje como lo hay allá Por eso hay que seguir apoyando al local 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 Bueno, pues aquí nosotros nos gusta Ponce, ¿verdad? Ponce, realmente Ponce está más organizado Yo creo que Ponce es el único pueblo que está apto y preparado para hacerla junta Espero que las del año pasado Las del año que viene las vean allá en Ponce Así que... Que lo vean en configuración Ponce No hay gusta mejor que las de Ponce ¡Pregado!